No perdite, no quieran funcionar Pasa el cielo, sonríe al mapestad Pasa el camino los días y me los amas La Vigina, llana con el dolor La Vigina, llana con un solo amor La Vigina, llana con el dolor Pasa el camino los días y me los amas No perdite, no quieran funcionar Y sé que alguien ya oído esa fuerza Pasa el camino los días y me los amas Todo lo que me hagas, Ricardo Sua Vigina, llana con el dolor La Vigina, llana con el dolor La Vigina, llana con el dolor Y me los amas La Vigina, llana con el dolor La Vigina, llana con el dolor Pasa el camino los días y me los amas Pasa el camino los días y me los amas Pasa el camino los días y me los amas ¡Suscríbete!